Bueno y varias especies que pertenecían a la fauna silvestre fueron recuperadas por las autoridades en medio de un procedimiento de control frente a la tenencia de estos animales. Carmen Mejía tiene la noticia, Carmen adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. El operativo fue desplegado por la policía ambiental en diferentes zonas del área metropolitana de Bucaramanga, incluso en instituciones educativas, pues allí fueron halladas diferentes especies que pertenecen a la fauna silvestre. Pues según las autoridades, esos animales estaban siendo objetos de maltrato. En el decomiso se incautaron algunas aves y reptiles. Un puerco espín que estaba trepado en un árbol y a punto de quedar sumido en cuerdas eléctricas fue rescatado por la policía. Fue cogido sobre un árbol en la cancha de Campo Hermoso ya que se dirigía hacia las cuernas de electricidad. También una marteja que estaba siendo maltratada al igual que una iguana fueron recuperadas. Muy pequeña, a este los niños le estaban lanzando piedras. Durante el mismo procedimiento, una serpiente que estaba en un colegio se incautó. Una boba que la reportaron por medio de línea telefónica en el CAI de Campo Hermoso, en el colegio Jorge Eliezer Gaitán, en uno de los salones de los jóvenes de décimo grado. Las autoridades fueron claras frente a las sanciones que acarrea la tenencia de estas especies silvestres, en su mayoría aves que son privadas de su libertad. Por favor, la casa de los loros no son nuestras casas, las casas de los hermanillos no son nuestras casas, las casas de las serpientes no son nuestras casas. Bien, es que para las personas que sean sorprendidas, ya sea traficando o teniendo como exhibición a estas especies, pues serán sancionadas según lo contempla la ley por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Esa es la información por ahora desde el comando de la policía. Carmen Mejía, Oriente Noticias. ¡Gracias!